Las caídas vistas en las últimas sesiones en la serie de precios de Mediaset nos hacen estar muy atentos a la posibilidad de una nueva toma de posiciones. Tras subir cerca de un 30% en los últimos dos meses, parece que el valor se va a tomar un respiro, algo que deberíamos aprovechar para volver a posicionarnos en la compañía. La corrección actual no creemos que se extienda por debajo de los 8,50 euros. Si bien, para volver a tomar posiciones deberíamos esperar a una señal de fortaleza que nos confirme la vuelta de las compras. La superación de los máximos anuales que presentan los 9,50 euros nos confirmaría la extensión de las subidas para las próximas semanas. Es muy probable una continuación de la actual tendencia alcista hasta las inmediaciones de los 10,30 euros, máximo de 2010.